¡Viene el rechonito! ¡Se pija! ¡Se púa del mente! ¡Esto tiene que ser algo grande! ¡Tiene que ser algo vicioso! ¡Tiene que ser algo de lujo! ¡Porque la gente que vive en Cariño se merece! ¡Fuerta a puerta, señores! ¡Hay el bolito que es algo! ¡Se pira bonito! ¡Y allí empiezan los giros! ¡La flota! ¡La flota! ¡Aquí arrancamos la feria en Jaripeos de San Andrés en el año 2023! Gracias, recuerde que cero violencia, cero pleito. Recuerde que la persona que sea sorprendida peleándose, esa misma persona va a pagar todo el paquete. Le va a pagar el sueldo a los toros, a los jinetes, a los amigos del audio, a los amigos de la banda y, por supuesto, a los más caros, a los locutores. Y hablando de los más caros, quiero que recibamos con un fuerte aplauso la leyenda del micrófono, ¡Él es el señor Chava Romo! ¡Regálenle fuerte el aplauso! ¡Bonito que se escuche! ¡Bien! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, señores y señores! ¡Bienvenidos a los grandes deportes y montantes del Jaripeo Profesional! ¡A nombre del cuero Flores, prehíbrido de los toros legendarios! ¡Le arranco la revolución! ¡Le desea que pase una noche emocionante del Jaripeo! ¡Lógicamente, también, con las montas de estos grandes siretes que van a estar rifando hacia la vida! ¡Quiero agradecer la oportunidad de compartir el micrófono con el gran amigo, ¡Jody Ticuña! ¡Regálenle un aplauso, mi amigo Freddy! ¡Venga ese aplauso! ¡Al buen amigo Freddy! ¡Y ella! ¡Un hombre de aquí, de San Andrés, doctor Tepec! ¡Bueno, mis amigos! ¡Ahora, Andrés y Freddy! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Arranco primero con la gente que paga! ¡Lo ocupamos, lo necesitamos, aquí al centro del ruedo! ¡Lle sigue el amigo Mario Reséndiz! ¡También el señor David Reséndiz! ¡Ángel Reséndiz! ¡El amigo Ricardo Padilla! ¡El amigo Eric Reséndiz! ¡El amigo Marco Reséndiz! ¡Y por supuesto, Carlos Carmillo Reséndiz! ¡Regálenle fuerte el aplauso, por favor! Y hoy quiero pasar también al integrante, como ya hace muchos años, más de una década pagándome mi sueldo, hoy en este día, quiero pasar y me quito el sombrero para recibir a mi patrón, al doctor médico cirujano de Tila, el doctor Narciso, por favor, doctor Narciso, aquí lo espero, aquí lo miro, aquí lo encuentro. ¡Regálenle fuerte el aplauso, ellos juntos son los cantaritos locos, los genios! ¡El Jaripeo, compadre! ¡Vaya que si luego tiene genio! Bueno, mis amigos, teniendo el Jaripeo y el bueno Flores nos va a dar un toro llamado a la matar para enfrentarlo, mis amigos, aquí está el tremendo jinete Camino de Lagunillas, ¡Vaya! Ahí están, mis amigos, los jinetes que comanda el Choco de Chimpancingo. La número dos viene el toro llamado el Volador de Papanta. Llega un gran kinetazo, el Garrobo, Garrobo de su pato, que está sacando el bovino. Amigos, antes de continuar con la presentación, yo quiero que cada jinete que vayamos presentándole regale el aplauso, ¡qué bonito! Todos los hombres más importantes, son los hombres más importantes dentro de un cariño. La número tres, mis amigos, viene el toro llamado el Godzilla, ya está listo para entrar al ruido, el albao de Llega Vizla, nos vamos a estar, mis amigos, con otro toro llamado el Pogobool, y aquí está uno de los grandes, ¡sí!, grande entre los grandes, Rayquitos Flores, y un aplauso por este Rayquitos Flores. Bueno, mis amigos, continuando por ahí, en el casillero número cinco, tenemos un toro llamado el Master Team, Vicentrín, ¿no? Vicentrín, viene por el primerísimo Moschino de Llega Vizla. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Eso pues, señoras y señores, vamos con la jugada de número seis, así se acerca el número camarístico, se llama Defluga, y el que lo monta es Rancherito, el Rancherito y un hijo de Ataculco, el equipo hace cinco males, el chico de Chimpancito Guerrero, ahí está mi compadre, y vamos a pisar el fuego y que se venga el toro número siete, se llama Catarí, o el que viene de Catarí, y el que lo monta es un jiletazo, ambia expediencia, un champarrito maravilloso, aquí está Maguilita de Río Fíez, ¡Vamos a México! ¡Regálale, con un aplauso! Aquí está el gran Maguilita, y vámonos con el poder llamado King Kong, toro número ocho, King Kong, Pepito, y el que lo monta es el Maquito, el Maquito de la Sierra, Ciudad de México, ¡Regálale, con un aplauso! ¡Ahí está mi compadre, el Maquito de la Sierra! ¡Vámonos con la jugada número fuerte! ¡Se llama Agua Ardiente! Y lo monta otro alza, ¡aquí está Pechi! ¡Pechi, el papayo Guerrero! ¡Regálale, fuerte aplauso! ¡Pasa en el barrido! ¡Aunque trapeado, maestro! ¡Y viene la jugada número diez! ¡Se llaman pocos, pocos salidos! ¡Y el de la bomba! ¡Casi más igualzada de región! ¡Es la bomba! ¡La bomba! ¡Es justo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y vamos a lo recibo! ¡Y que es que se llame! ¡Aaunque riendo para llegar contentos! ¡Pues los demás mis amigos por ahí viene la número dos! ¡Soy el de la bomba! ¡Soy el de la bomba! ¡Soy el de la bomba! ¡Viene el de la césar de la Ciudad de México! ¡Viene el de la césar de la Ciudad de México! ahí viene Donal Juanito de San Rafael viene mis amigos un gran ejemplar el apagón se llama ese ejemplar y lo enfrenta el sapo de Gimacito continuamos mis amigos viene la número 14 y viene para el cerco de San Martín el zorra, zorra de San Martín perdón, zorra de San Martín y bueno mis amigos cerramos la número 15 y hasta aquí y le enfrenta al morenito de Guadalajara ahí están señores y señores vamos con los jefes en Palomilla los que vamos a pasar bueno mis amigos llega con todo el poder la galería consentida en el pueblo y para el pueblo ha hecho la revolución de Guaruflores de Zintacuero, Michoacán y sus toros legendarios venga la presentación ingeniero aquí está el hombre de los Morales Cruzados aquí está el hombre de los Morales Cruzados en los museos Armando Flores Martínez de los Morales ahí saludando a todos los clientes saludando deseándoles suerte yo nada más les digo el Guaruflores no viene a tomar clientes ni mucho menos a juzgar él viene a decirles toda la suerte del mundo un hombre que trabaja para el espectáculo siempre loicamente haciendo lo posible de cuidar la integridad física de los clientes lo que hagan los toros ya no hay responsabilidad pero por lo menos los medios si se los da el camón aquí escuela libre el portal el portal que enrique el cliente así de que adelante mi Freddy señoras y señores aquí me voy más bonito que es la oración del jinete señor nosotros tus hijos los jinetes no te pedimos favores solamente te imploramos nos des el valor y nos des la destreza para cabalgar en esta vida vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertirse a los bendecidos señor hoy nos ha llegado ese último día de la inevitable monta cuando mis piernas con todo y espuelas se aflojen mis manos mis manos ya no soporten más ese fretal del chicoteo del último reparo y nos llames hoy allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y serán de gloria para nosotros señor ya con la rodilla al piso y con el corazón bien abierto y en mi mano te pido un favor muy en especial que cuides a los que se quedan siempre esperando las peores o las mejores de las noticias en casa hazle saber que yo ya estoy contigo allá donde ya no hay dolor ni sufrimiento y todo es parejo para nosotros señor Dios y en especial San Andrés Apóstol junto el ganadero Caporales los medios de comunicación los el amando universal el público el público tan hermoso de aquí de San Andrés toco el de Pec los cataritos locos los últimos de tus hijos los locutores y en especial los jinetes queremos escuchar tu dulce voz paternal diciendo dale puerta fuera capas fuera gente venga venga los cabezales mis valientes caporales que tu monja le ha dado por buena a ver aquí comienza hasta el tiempo el cantarito bajo salga con otro rico y mira venga 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 dice venga 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 agua venga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras insula, equilibrio, valor, destreza, a los cuatro millones de dos manos, ahí se empieza nuestro poder, que esto le hacía nuestro poder, el Pesci que va a dejarlo, 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 ay Dios mío, que cosa tan dramática oiga, y eres Pesci, Pesci, a bailar y gustar, sí señor. Ahí está el Pesci del Notario, demostrando, humanidades con la veterinaria y sanidades con los clientes, haciendo la monza extraordinaria, de los nuevos detentores, el nuevo cliente. Y se baja, ahí se baja el Pesci del Notario, cuando hay Pesci, los cielos del Pesci, hoy es un esfuerzo, su valor, su destreza, y como aplaude mi gente. Eso, venga el aplauso para cliente y ganadero. Qué bárbaro, qué caribeo estamos viviendo, mis amigos, no cabe duda, que el caribeo borracho, la revolución, es otra dimensión. Ándale, esta puerta es el mío. Compasión, atención, el cajón que se viene a expresión, eso no es el bueno, porque yo sospecho con el techo, reviviendo los antiguos, y calculo. Seguro en bien el ejemplar en paneles, por favor, chequen a la lola y a manos amigos al rescate y tantos ni perezosos señoras y señores el riesgo del jalapé es este ahí está ahí se está trabajando la monta, se está trabajando el ritmo para que Chester de la Ciudad de México pueda dar el sentón en los lobos de paz y la toma y vámonos mis Chester, vámonos mis Chester de la Ciudad de México viene a ver ¿cuántos son coñerías de Chester? ¡Este con el todo! ¡Ay Dios mío! ¡Dios besó el pastel! ¡Dios besó el pastel! ¡Ahí quedó y salió! ¡Ahí estuvo el Paz y a la Paz de la Ciudad de México haciendo lo que mordiera el pastel ¡Échale el aplauso! ¡Échale el aplauso! ¡Échale el aplauso a Chester de la Ciudad de México! ¡Este conmigo! ¡Va a la Paz y a la Paz y a la Paz! ¡Échale el aplauso! ¡Échale el aplauso! ¡Este conmigo! ¡Échale el aplauso! ¡No! ¡Acaso, se lea más! ¡Acaso, se lea más! ¡Acaso! ¡Acaso! ¡Vamos, Camilo! ¡Acaso! ¡Sino, Rodrigo de Barrano! ¡Es un secretario señor de Mazo! ¡Se merece rápido la rinocida! ¡Y en el segundo año, lo que nunca ha oído! ¡Esto me hizo perder a la casa! A los ojos de mano, Canito quería que esquite, Canito dijo, aquí estoy presente, Canito ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué monta señoras y señores, qué monta! ¡Qué buen espectáculo! ¡Esto es lo que hace Rancho la revolución! ¡Punto de vista! ¡Dunchada! ¡Buenos compañeros! ¿Están listos? El sapo de chimpancito con un beso en el garrón ¡Venga a bailar al carro también! ¡Venga, venga mi sapo! ¡Venga mi sapo! ¡Vámonos con todo! ¡Qué escuela diría un amigo! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga fuerte papá! ¡Y agarrense mi sapo! ¡Ahí están mis amigos! ¡Alcá el sapo! ¡Venca! ¡Venca! ¡Venca a corazón la revolución! ¡Ahí están mis amigos! ¡Los legendarios! ¡Ahí están los legendarios! ¡De Rancho la revolución! ¡Los legendarios del jefe! ¡El bueno Flores! ¡Échale un aplauso a Micheleto! ¡Venga! ¡No se callen que no se sube! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡Hijo de la gente de la Rebu! ¡La familia pobre! ¡Gracias al señor Ingenierro Diego Guido Vámonos! ¡En Fernando 14! ¡Las 8 veces a Martín Frente! ¡Este aplauso a Martín Flas! ¡Vuelto a Micheleto! ¡Vuelto a Micheleto! ¡Vuelto a Micheleto! ¡Girando rápido a los caras! ¡Los legendarios! ¡Machos! ¡Qué monstruos que quieres! ¡Qué gran aplauso! ¡Machos, muchachos! ¡Machos, muchachos! ¡Machos, muchachos! ¡Se está lleno! ¡Se está lleno! ¡Se está lleno! ¡Regalele el aplauso a la persona! ¡Qué monta! ¡Qué monta! ¡Qué monta! ¡Qué monta! Señoras y señores, creo que este aplauso se quedó corto. ¡Regale fuerte el aplauso al toro! ¡Ya se movió en Tecerra! ¡Qué pedazo de Montaluda! ¡Déjame, hermano! ¡Acomodores, hijo! ¡Acomodores! ¡Déjame, perdido! ¡Tenga, cuidado, Salvador, con el pantalón! ¡Ele, cuesta, copa! ¡Aguanta, moraditos! ¡Hoy está claro la pista! ¡Lleva! ¡Garruz, saliste, se vende! ¡No se ve el más de tu paso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, hombre, control! ¡Vamos, hombre, control! ¡Anda, mano, el jinete, cuidado! ¡Échale la mano, padacitos! ¡Anda, mano, cuidado! ¡Ya le pegó! ¡Ya le pegó, la copa, la copa! ¡Ya la copa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lleva, Mariano, Mariano, Mariano! ¡Lleva, Mariano, Mariano! ¡Eh! ¡Ahí está, Luis, sabemos! ¡El moradito se estaba perdido! ¡Ahí era un cambio de un empujón de todo el acomodoro! ¡Viene que tener aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!